¿Están a rescatar a los perros? Es de noviembre. ¿De noviembre? ¿Y ahorita cuántos perros están ustedes? Estamos, rescatamos dos y les vamos a buscar hogar. Ajá. Estamos haciendo una labor social para los animalitos. Ok. Les vamos a buscar una buena casa, un buen hogar. ¿Y ahorita los perros, pues están...? Ahorita los perros, uno está libre y el otro está amarrado porque son perros que les quitamos para las garrapatas. No traen garrapatas, están desparasitados, están vacunados y son perros que están esterilizados, que es importante. Son perros que nosotros mandamos. El antirábico y el centro de esterilización de la secretaría también se está poniendo las pilas con nosotros. Ellos nos están apoyando con esterilizar a los animalitos. Ok. Entonces yo creo que hay que concientizar a la gente que tengan responsabilidad sobre los animalitos, aunque sean de la calle. Ok. El perrito de la calle, no porque sea de la calle, merece ser maltratado o ser relegado. Y que no sea de raza, eso también es importante, porque son perritos que no son de raza. ¿Los perros conviven aquí en la zona de...? De todo el hospital. O sea, ellos nos cuidan todo el hospital. Inclusive nos han comentado que han disminuido los robos, tanto en Urge como en Secar, como en Capacit. 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 También se han perdido, han alejado un poquito a la gente que llega a hacer robos y urgen. ¿Con la presencia de los doctores? Con la presencia de los doctores. Entonces yo creo que es una labor social. Y si les encontramos hogares donde los puedan cuidar, alimentar y darles cariño, que es lo importante. ¡Gracias!